El Grupo Parlamentario del PRD en Oaxaca presentó este miércoles a través del diputado Víctor Raúl Hernández López su iniciativa con propuesta de decreto para la expedición de la Ley de Fomento Apícola y de Protección a los Polinizadores del Estado de Oaxaca. Es de gran importancia esta iniciativa, ya que busca proteger a las abejas y su entorno, así como beneficiar a los productores de las regiones de la Cuenca del Papaluapan, Costa, Valles Centrales, adhiriéndose a esta iniciativa el Pleno en su totalidad. Por su parte, la legisladora Rocío Melchor Vázquez, en su intervención en tribuna, habló sobre el Día Nacional de las Abejas, que se celebra este 17 de agosto, comentando que este pequeño insecto es el más importante en el proceso de polinización biótica. El día de hoy presentamos una iniciativa para crear una ley apícola aquí en el Estado de Oaxaca y poderle dar certeza a este importante sector. Por eso es que el día de hoy decidimos presentar esta iniciativa para generar conciencia y que también tengan estipulado en una ley los productores esta parte importante y se pueda también salvaguardar a estas abejas, a estos agentes polinizadores y principalmente generar conciencia porque es la base fundamental para que siga existiendo el planeta. Por otra parte, Rocío Melchor presentó al final de la sesión ordinaria una reserva del proyecto de decreto del Expediente 88 del Índice de la Comisión Permanente de Administración Pública, donde hacen algunas precisiones para evitar la limitación de la actuación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial, buscando evitar el aumento no justificado del patrimonio de personas, así como la obtención de cualquier información para prevenir conductas relativas al lavado de dinero. Finalmente, la congresista Minerva López Calderón presentó un punto de acuerdo para que la Autoridad Municipal de Santiago Pinotepa Nacional, en coordinación con el Secretario de Gobierno, instalen de inmediato mesas de trabajo con las autoridades de las comunidades afromexicanas del Cerro de la Esperanza y Collantes, para dimitir los conflictos que se han venido suscitando, anteponiendo el diálogo y se conserve la paz y seguridad en esta zona, aprobándose de urgente y obvia resolución. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital.